Un negocio definitivamente es un camino espiritual. Es un camino espiritual particularmente intenso y rico con oportunidades para crecer. Una vez una mujer me escribió y me dijo, Katita yo pienso que tienes un bloqueo a la abundancia, algo así. Y, ¿sabes? Yo la verdad es que pienso que mi enfoque y lo que me está ayudando más en mi crecimiento personal y mi crecimiento profesional es mi enfoque no tanto en mi bloqueo a la abundancia, sino a mi bloqueo de la responsabilidad. El año pasado tomé un día, un webinar, como un día, un evento de un día con 11 mujeres que presentaron sobre temas de dinero y negocios y cómo ganar dinero en línea, etc. Y el evento fue bonito. La verdad es que fue bonito energéticamente. Me gustó. Me gustó. Algunas de las presentaciones me gustaron más que otras, pero fue bonito. Y a la vez yo sentí, like, y pensé, oh my gosh, qué curioso. Y tampoco me sorprendió, pero qué curioso que ninguna de ellas habló sobre la responsabilidad, sobre la estructura, sobre si ganas dinero, qué vas a hacer con el dinero, sobre qué es lo que, o sea, sobre impuestos, sobre presupuestos, sobre gastos, sobre los costos muy tangibles que hay para sostener un negocio en línea, por ejemplo, sobre el manejo de gente que contratas para trabajar contigo. Nadie habló con eso. Nadie, nadie, nadie habló sobre eso, ¿no? Todas las conversaciones eran conversaciones sobre, ah, like, abre tu chakra, abre tu corazón, recibe, like, el amor del universo, o recibe por tu yoni, el universo y la abundancia. Y todo eso tiene lugar, pero eso como que no está balanceado, eso de la recepción femenina, si no tiene una estructura masculina también, ¿no? O sea, como, no te sirve muy bien recibir un montón de dinero si no tienes una estructura externa e interna para sostenerlo. Entonces, esa conversación de tu bloqueo a la abundancia no me interesó tanto como mi bloqueo a la responsabilidad. No sabes cuánto, cuánto me costaba sentarme y hacer y clasificar los gastos en QuickBooks. QuickBooks se llama ese programa de contabilidad en línea. Muchos, muchos negocios lo usan. Y yo estudié contabilidad, imagínate, no sabes cuánto, cuánto, cuánto me costaba. Y a veces me cuesta. Hoy día lo hice y por eso, por eso estoy haciendo este video porque lo tengo muy presente, ¿no? Mi rechazo a la responsabilidad, ¿no? Mi, like, uf, nadie habló de cómo es hacer servicio del cliente, sobre todo en internet, y que la gente no se porta tan amigablemente en internet como se portan en la vida real. Creo que a muchos, tendrían, muchas personas tendrían vergüenza de portarse en la vida real como de la misma manera que se portan en la vida en internet. Entonces, eso, ¿no? Se requiere un montón de trabajo, no solo espiritual como woo-woo, sino espiritual terrenal como trabajo del sistema nervioso, ¿no? Cómo ampliar mi rango de resiliencia en mi sistema nervioso para poder sostenerme, ¿no? Para tener una estructura, para poder recibir, tener dónde, no solo físicamente en mi banco, sino dónde internamente recibir energía, ¿no? Es como el trabajo de límites, ¿no? El trabajo de disciplina, pero una disciplina amorosa que es sostenible. Son muchos, muchos temas. Y, ¿sabes? Yo los voy a hablar en un Zoom en vivo este viernes 2 de junio por la mañana. Es un Zoom que puedes tener, o sea, tienes acceso al Zoom si estás suscrita o suscrito al blog y es muy fácil suscribirte porque vas al link al enlace en mi perfil de Instagram y haces clic y ahí está. O tú vas a josepachamamista.com y tú dices, perdón, tú vas a ver la caja que dice suscríbete y ahí te suscribas y recibes el link de Zoom y nos vemos en vivo que va a ser algo muy bonito. Vamos a conversar sobre, no solo sobre estos temas de dinero y responsabilidad, sino también yo les voy a compartir mi experiencia vendiendo en línea y cómo ha sido tener una comunidad, qué es lo que hice bien, qué es lo que hubiera hecho mejor, ¿no? Y también ojalá que tengamos tiempo de compartir nuestros proyectos. O sea, tú también puedes compartir tus ideas y tus sueños y tus proyectos. Incluso si son proyectos que nunca van a tener una presencia grande en línea, yo pienso que igual esta conversación te puede ayudar mucho. Entonces, es algo bonito y no tiene costo para la gente que está suscrita al blog. Gracias. Gracias.